No estaba leyendo acá, el oro subió hablando de esto, pero finalmente le confirmaron que tiene que operarse del corazón, le tienen que realizar tres bypasses, o sea, no pueden ir por el estén, o sea, no es complicado por el estén, o sea, por el estén, o sea, por el arteria, la verdad es casi indoloro, lo más jodido de los estén es la herida que te queda, tenés que estar 12 horas sin moverte, entra por la isla, porque después es rápido, pero no le pueden hacerte, y tienen que hacerle, lo contó por él, en tres bypasses, en todos los estudios, bueno, le dieron estos resultados, él ahora está en la casa, y el miércoles que viene, vuelve a internarse, y el jueves que viene, Esto es para, esto es, el jueves que viene, lo operan, nada, y está en la casa, y está, está, el momento donde uno obviamente reflexiona, ¿no? Sí, 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 no es joda, él dice que en estado intermedio nos dice en la casa, porque no fue a la clínica pensando en esta operación, fue pensando en un problema, Ahí está, estos, le dijeron, no, entonces, bueno, todo va a estar bien, estoy muy ocupado como para morirme ahora, con la incondición, Pero, bueno, eh, nada, contado por él, tres bypasses, entonces, en una semana exactamente, Debe estar asustado, Sí, claro, y claro, y con razón estás asustado, pero va a estar lo de la gente que quiere, va a estar, va a estar bien, Pero no se resuelve con este lamentablemente, no se resuelve con este lamentablemente, Pero por suerte se resuelve, Sí, claro, obviamente, Sí, lamentablemente porque le dieron eso, Más sencillo, claro, Yo pasé y es rápido, es casi dolor de verdad, Por lo que cuenta ahí, está más complicada su arteria por el tema del cigarrillo, Sí, a veces no se meterse, No, pues si no, por ponerle Sten es porque no hay un resquicio, ¿Sabes quién se hizo? Miguel Romano, Talmente es cerrada, O bypass, Sí, Paz Sten, Y está perfecto, Es bueno, Tiene una vida, mejoró mucho la calidad de vida, Sí, también lo dice él en eso, en... Pero se tiene que cuidar después también, porque mucho... No volver a fumar, Claro, hay muchos que lo hacen, no, pero hay muchos que pueden, eh, Y Cacho Osteño sigue fumando, Y Gerardo sigue fumando, Pero Cacho tiene una enfermedad, Sí, 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 pero hay gente que tiene una patología, Y sigue contribuyendo a su... Mentalemente el vicio es más fuerte, No, pero el negro va a estar bien, Sí, obviamente. Bueno, queríamos contar esto, porque lo acabamos de, de leer, Entonces, ¿Qué es esto de los nuevos romances de Andrea Rincónense? No, 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 Vamos a... El tema que a Tartill le fascina, Ah, no, 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 no... Gracias por ver el video.